No te enojes niña, ven aquí Sé que anoche yo no estuve bien Pero te amo demasiado, entiende Yo te quiero solo para mí Dije tonterías, ya lo sé Fueron celos, fue el amor, perdóname No, mi amor, no quiero verte así Dígame, sonríe para mí Ven, 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 mi niña ven aquí Ven, 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 mis besos para ti Ya no llores, niña de un millón de flores Ven, 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 te quiero hacer feliz Ven, 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 mis sueños junto a ti Sin temores, niña de un millón de flores ¿Cómo cabe tanta perfección? En tu cuerpo y en tu corazón ¿Cómo puedes provocarme tanto amor? Solo tú Tú me haces sentir así Sí, y, sí, sí Grítame, sonríen para mí Ven, 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 mi niña ven aquí Ven, 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 mis besos para aquí Ya no llores, niña de un millón de flores Ven, 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 te quiero hacer feliz Ven, 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 mis sueños junto a ti Sin temores, niña de un millón de flores Ven, 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 mi niña ven aquí Ven, 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 mis besos para aquí Ya no llores, niña de un millón de flores Somos tú y yo, por siempre amor Ya no llores, niña de un millón de flores Viña 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 de un millón de flores